y qué pasa mi brother como están bienvenidos al canal aquí el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros mi brother y bueno parceritos esta vez nueva actualización de gta 5 online tenemos varios coches ahí gratis varias cositas gratis que nos ha metido rostar creo que ya lleva varios tempito estas cositas que tenemos gratis como el crack en el todo algunos coches de san andrea y bueno mi brother tenemos aquí lo que viene siendo creo que este es el trufa y no sé si ese es el más viejito me parece no creo que ese sí es el trufa de que podemos tunear en venice así que bueno mi brother a tirar ahí de la ruleta a ver si no lo ganamos también nos han metido pues algunas actividades con lo que vienen siendo doble doble rp y doble de dinero ya les voy a mostrar dónde a mi brother bueno mi brother antes de seguir con el vídeo quería mandarle un saludito ahí grande a los parcelitos que son miembros del canal muchísimas gracias a los proveer por el apoyo un saludo para jaguar para él y larry para luis y rivera para juancho cada vi para el tan y tu ver muchísimas gracias a esos proveer ahí por el apoyo al canal y bueno mi gente quería comentarles que jugando en la pc gta 5 online por si quieren pues unirse a jugar conmigo misiones de golpe y todo lo que salga mi brother también estoy jugando ahí con un parcelito con un primo que ya tiene ahí también en la pc entonces bueno mi gente vamos a darle caña a esto vamos a mostrar las actividades que están con doble rp con doble de dinero vamos a venir aquí en modo adversario y como pueden ver en modo adversario tenemos estas que vendetta vehicular se llaman pero la verdad es que yo estás nunca la he jugado y pues bueno mi brother no sé qué tal serán esas actividades creo que tenemos que pues tumbar al grupo rival por lo que veo pero son diferentes o sea no todas son como las mismas así que bueno mi brother yo ahí les comparto para que vean las actividades que están con doble rp y doble de dinero vale ya que cambiaron creo que de la semana pasada eran otras actividades así que bueno mi brother vamos a empezar con los descuentos que hay esta semana vale tenemos descuentos en legendari y bueno tenemos el zr 360 este coche es de los nuevos que nos ha metido rostar en lo que viene siendo pues la actualización esta de los santos túnel también tenemos el y morgon el pr4 vale no sé por qué no me quedó grabado el y morgon pero ahí tenemos el y morgon también en promoción con un empleo era quien son en for close de mes van tenemos en descuento los que vienen siendo los negocios de los club no turno vale tenemos ahí todos los clubes turnos en promoción si no me equivoco vale es lo único que tenemos aquí en promoción por esta semana mi brother ya saben que esto cambia pues todos los jueves y bueno mi gente básicamente eso fue lo que encontré aquí por closer revise todo y pues bueno no teníamos nada más pero tenemos algunos descuentos en lo que viene siendo pues solta san andrea en elitas aquí tenemos el cómo se llama eso el dirigible le digo yo no sé cómo digan usted a esto y también tenemos el alfa z1 vale tenemos uno gratis mi brother que se llama el todo no sé si ustedes ya lo tienen pero pues si no compren lo que está gratis cero pesos como pueden ver yo aquí lo compro y bueno este este me gustó porque se puede estacionar en el agua como pueden ver en la foto lo podemos ahí tirar al agua tranquilos y bueno no se va no se va a hundir este coche mi gente no sé si es nuevo la verdad así si ustedes ya lo habían metido en el juego me lo comentan ahí por favor este coche no sé si es nuevo porque yo me quedé con este con este karim sultan rs o sea en la actualización que yo me quedé estaba este karim sultan rs y ahora pilló este karim previón algo así previón dice si karim previón pues la verdad no sé si este coche ya había salido la semana pasada mi pro de lo que pero pues bueno ahí se los muestros pero hay que alguien me lo comente perdón y como pueden ver tenemos el lampad y en promoción también tenemos el sabre turbo perdón el perdón el home try sabre mi gente con el que tenemos las cubiertas esas ahí ocultas de rostar como pueden ver estos coches están gratis y ya llevan como madre mía más de un mes gratis mi brother ahí para los que son nuevos en gta 5 online me imagino y bueno mi brother lo que les estaba diciendo al principio del vídeo como pueden ver hay varias cositas gratis todavía vale aquí yo compré el kraken con este personaje que no lo había comprado creo que también lo compré en la esbos me hace falta mirar en la pc si en la pc de pronto también está gratis mi gente no sé si solamente es en consolas o en pc pero pues bueno aquí lo estoy grabando en playstation 4 y creo que en la esbos también está gratis porque no recuerdo si lo pille primero en esbos o en play 4 mi brother pero pues bueno recuerden mi brother que si quieren coches como estos que aparecen en la parte de abajo pues bueno pueden comentar para que hagamos un directo ahí está el disco también para que escriban y bueno hasta luego